Muy bien, la verdad que he tenido muy buen recibimiento por parte de todos los vecinos. Muchas, muchas bendiciones, que eso es lo que me da gusto. Y la gente está muy contenta con este cambio que ha tenido Nuevo Laredo. En cuestión de la administración, saben que el licenciado Carlos Canturrosas está cumpliendo. Primero que nada, apoyar a que se aumente el salario mínimo, porque eso es muy poco, la verdad ya no nos alcanza. Volver a retomar el tema del IVA en la frontera. Llevamos mucha desventaja nosotros los fronterizos al estar con Estados Unidos. Ellos pagan el 8% el 16% y pues bueno, necesitamos volver a bajarlo. No necesitamos debate porque sabemos que vamos a ganar y quien pide debate es porque sabe que está perdido. Bueno, si Dios quiere y nos permite estar ya estando en el Congreso en la Ciudad de México, juntarme con el grupo parlamentario y ver de qué manera podemos hacer esa propuesta para hacer que baje la luz. O mínimo que la gente que trabaja en la Comisión pague también su luz. Así es, porque no es justo que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad no paguen y estén con todos los lujos, con aire acondicionado, con todo eléctrico y nosotros somos los que pagamos el lujo. Sí, vamos a estar todos los días caminando alrededor de unos 5 o 6 kilómetros y saludando a la mayor gente posible y tratando de convencer que voten por una servidora. ¿Para qué? Para que continúe este cambio que está teniendo Nuevo Laredo ahorita con esta administración. Pues yo creo que mejor opinión que ustedes o que todos nosotros nos han bajado el recibo de la luz. A ver a todos los que están aquí. No es cierto, no es cierto. Nada más nos están jugando el dedo en la boca. Tenemos que hacer algo de verdad. ¡Vecino, amigo, Laura está contigo! ¡Gracias!